bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal como están soy superior para los que no me conocen bienvenidos a sáquense, arrimate, 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 vení, 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 no te vayas, no te vayas, no te vayas, quedate ahí sentado ahí donde estás, o en el celular, o en la computadora, bueno, no te vayas, quedate ahí. Bueno gente, el vídeo que vamos a tener hoy es algo que les puede llegar a pasar o que les ha pasado en un momento, que son estas memorias RAM, sí, 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 sí. Quédate en este vídeo que te voy a mostrar cómo solucionar este gran problema con las memorias cuando las querés colocar y no prende tu computadora, las sacás, las volvés a colocar y no enciende tu computadora y las sacás y las volvés a poner y no prende tu computadora y las sacás y las volvés a poner y... Te voy a mostrar cómo solucionarlo. Tienes solución y te la voy a mostrar. Así que, quedate en el vídeo, no te vayas y aprendemos todos juntos. Dale. Bueno gente, acá tenemos la víctima de la reparación, una RAM recontra china que me compré hace unos años, de 2 GB a 1.333, y la verdad que palmó. Pero bueno, estaba viendo visualmente que no le falta ninguna resistencia SMD, está bastante entera. Por lo general, a veces, siempre tienen que revisarla visualmente de que no le falte nada porque a veces se enganchan, detran las guardadas o algo, y ese es el principal motivo, porque funcionan mal o dejan de funcionar. Bueno, acá tenemos el controlador SPD, que es un pequeño EPROM, que guarda la información general de la RAM y el ciclo. Tiene información vital, vendría a ser como el MBR en los discos duros. La de información al sistema. Bueno, vamos a utilizar alcohol isopropílico y cotonetes para la limpieza, y aparte, lija automotriz 1200 y 2000. Ustedes pueden tocarlo por la textura, se van a dar cuenta que la 1200 es un poco más gruesa que la 2000, que es la que vamos a utilizar primero. Vamos a cortar un pedazo. Y lo que vamos a hacer es doblar la lija a la mitad. Y vamos a empezar a lijar todos los contactos de la RAM. Lo que vamos a hacer es como una limpieza profunda de los conectores, que la mayoría de las veces, por más de que los limpiemos con el colesopropílico, por más de que le hagamos lo que le hagamos, siempre quedan haciendo un falso contacto. Así que con esta opción, lo que vamos a hacer es descartar totalmente un posible falso contacto entre el zócalo, el slot y los pines de la RAM. Bueno, como ven, lo estoy haciendo con mucho cuidado, porque enseguida de los contactos tenemos una cantidad de resistencias SMD que vamos a tratar de tocarles lo mínimo que se pueda. Lo que podrían haber hecho también es ponerle por encima un pedacito de cinta de papel, de pintor, lo que tengan como para proteger las resistencias. Yo sinceramente tenía, tengo dos rollos, pero por un tema, no sé, desde el momento no me di cuenta, de no buscar nada como para protegerlo, dije, ta, que me importa, luego si no más. Pero ténganlo en cuenta, si tienen, pueden poner un pedacito de cinta como proteger las resistencias SMD, para que no se juegan con la lija, ni que se levanten, ni nada. Bueno, visualmente ya vemos que tienen un cambio importante de la RAM, están muy brillosos, o sea, como que los volvemos a la vida. Fíjense la diferencia entre un lado y otro. Bueno, y ahora la vamos a dar vuelta y seguimos con la lija 1200 hasta terminar los dos lados. Este lado ya es más fácil porque es plano totalmente y no tienen ningún tipo de resistencia ni nada que les vaya a obstruir la alijada. Limpiamos un poquito para sacar el exceso del metal pulido. Miren el brillo que tiene, antes y después. Se van a dar cuenta porque la coloración va a cambiar de dorado a plateado. Y ahí se van a dar cuenta que ya están limpios y lijados los contactos. Ahora con el colisopropílico y un hisopo o un cotonete. Vamos a sacarle todos los restos que hayan quedado. Que es la única forma porque visualmente no se ven, pero al pasarles se van a dar cuenta que sale negro. Y después vamos a pasarle con el otro extremo seco, también vamos a pasarle para sacar el resto de residuos que hayan quedado. Eso lo vamos a hacer de los dos lados de la memoria. Para un lado yo utilicé un cotonete y para el otro lado utilicé otro cotonete limpio. Más no les pude hacer rendir muchachos así que... Si es por un tema raro, ahorré lo máximo que pude. Bueno, de vuelta con un cotonete limpio lo mismo. Limpiamos de un lado con alcohol isopropílico. Ahora con la parte limpia sacamos el resto que haya quedado de residuo. Como vieron salió muy negro. Bueno, estas memorias las tienen una historia. Las fui a comprar en un lugar muy conocido, Hardware, en Uruguay. Y en vez de darme unas Kingston, que fueron las que pagué, me dijeron Che, mirá, no me quedan más Kingston, pero tengo estas que son muy buenas. Y como las necesitaba me las llevé igual. Y al poco tiempo empezó a fallar, a fallar, a fallar, que le costaba levantar hasta que... Ya literalmente, ya directamente no arrancaba. Pero bueno, con este método la pude hacer levantar de vuelta. Así que tenedlo muy en cuenta. Y bueno, ahí terminamos de castigar a la RAM. Así que, seguimos. Bueno gente, espero que les haya servido este video. Para algo en tu vida, espero que haya sido útil. Espero haber aprovechado mis minutos de vida en algo útil. Bueno, acá tenemos la RAM completamente con los contactos pulidos. Hermosa y como vieron, totalmente funcional. Bueno, quiero aclararles, como les decía en el video, que háganlo siempre y cuando sea una RAM. Que no tengan miedo a perderla. O sea, una RAM que ya la tengan jugada, de que da problema y que no anda muy bien. Porque es muy delicado hacer ese procedimiento, ya que son recontramente desensibles a la energía estática. Así que ustedes también, el frotar con la lija acá es una bomba de tiempo. Pero bueno, a mí me ha funcionado ya en varias memorias. Que son memorias que ya sé que si se rompen no me importa. Pero en tu caso, tenedlo en cuenta, no lo hagas con una memoria que sepas que es la única memoria que tenés. O no sé, hacerlo siempre y cuando teniendo en cuenta eso. Que te puede llegar a morir del todo la RAM. Esto es como decir, tá, quemo la última bengala puliéndole los contactos. Porque sería tipo, anda, bueno, si se me rompe la riesgo, no pasa nada. ¿Está? Acuérdense. Lo pueden hacer cualquier tipo de moda RAM, sea de DR3, de DR2, de DR4. Que la DR4 no creo, pero les puede pasar mucho con las DR2 y DR3. Así que bueno, espero que te sea muy útil este video. Que te pueda solucionar algo. Bueno, si te gustó el video, dejame un like. Para poder seguir haciendo más videos para ustedes. Con más contenido, porque un like significa motivación. Y significa que el video te gustó. Y me va a ayudar a que más gente lo pueda ver. Otra cosa que quiero decirles. Es que próximamente, poco más adelante, voy a estar haciendo sorteos. De cosas usadas y nuevas, etc. Para toda la gente que esté suscrita al canal. Así que es muy importante que te suscribas. Y que actives la campana para no perderte ningún video. Y tengas una chance de poder ganarte algo en próximos sorteos. Bueno, si te gustó el video, además de todo eso. Dejame un comentario si te pasó en algún momento con la RAM. Si no te pasó, si tenés un problema similar o algo. Contámelo que lo podemos solucionar. Así que, como siempre digo. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo video. Así que, gente. Nos vemos. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.